Te quiero tomar video, pero espérate, te quiero tomar video cuando brincas. ¿Cuántos años tienes? 6. 6 años. ¿Cómo te llamas? Dile cómo te llamas. ¿Cómo? Andy. Andy, todo tu nombre. Te voy a subir al Facebook. Oh, al YouTube. Andy Cervantes 20. Arre. Dile que te vas a poner tu casco porque vas a brincar. Arre, dile a la cámara aquí. Voy a ponerme este casco y voy a brincar. Arre, guau. No, 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 no.